de forma no irónica venga va, vamos a ver el Rewind no he visto el Rewind en términos generales lo que me han dicho del Rewind es muchos efectos especiales pero pero ya está vale yo ya os aviso que yo no voy a ser muy hater ni nada, que cada uno tiene su estilo y tal vamos a ver que tal la movida a ver que tal hey una ayudita por favor para Rewind y la de trabajar te la sabes piérdete es que nadie quiere Rewind es Alec ya no es Alec Hernández ahora es Alec piratas ¿por qué piratas? ¡no era el oro! ¡Jamás! ¡Dame poten en el César! que nos pilla un poco lejos recuperamos el oro recuperamos el oro ¡bueyes! ya nos chingamos el oro ahora sí pédense para las maldivas ¡a por ya! ¿quién es esa? luego vamos a tener que parar mucho ¿tú qué? ni dos besos ni nada a la sermita negra di tu frase olvidona estoy hasta los es buena este empieza 2022 ¿quién es esta chica? cae el bitcoin sube la gasolina pero el radio el mono con radio rubio no sale porque no quería salir hello and welcome to los pollos hermanos familia en Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón también encuentras pollos y costillas asada al estilo vale me produjo risa ¡qué chulada! eso también me hizo gracia ¿todo bien con la comida? pasa algo si pasa algo si confundo a Quackity y a Espring yo este año a Quackity y a Espring chicos hagamos un disaster chef pero ¿qué dices? mejor un dame la pasta mejor un buscando el amor ¡es una lista! 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 ¡calla! ¡tengo el evento del año! van a hacer la broma de que no se pegaron ¿o qué? me hace rica me hace rica lolito no sale ese casco ¿quién es? no lo entiendo ¡ah! vale ya entiendo ya entiendo vale vale virus con el casco gigante ese ¿no? vale entiendo entiendo lo pillé ahora sí lo entiendo ¿sale Dragon Ball por algo? literalmente el amor de este Rewind somos dos hombres con un mismo es que es raro vale que guapo el maquillaje Está guapo, ¿no? Ah, el loLiPop este. No me acuerdo cómo se llama. ¡C corre, que viene la tormenta! Seguro que es otro dominguero de mierda Me va a tocar pelear otra vez, no quiero Eh, ¿perdona? ¿Hola? ¿Juan? No ¿Quién cojones eres? Mía ¿Y tú qué miras? Agresivo Prepárate No quiero, no quiero Para un combate No, no ¡Destroja! ¡Deporia! Vale, gracias La verdad es que sí que es verdad que la producción es una pasada La producción es una pasada, sí que es verdad ¡Chicos! ¡Pero vamos a ver el impacto! ¡Pero tenemos peor el objetivo! ¡Cómo no lo vamos a saber! ¡La casa de migre! ¡Coña, no! ¡No será capaz! ¡A quién no le voy a estampar el góndulo! Yo entendí ese diálogo Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho, en serio Bienvenidos a las regalas ¡A por el gran premio de Twitch! Estas son las carreras de GTA ¡Qué coño! ¡Ce coño! ¿Qué coño? ¡Ce vaineta! ¡Ménix, activa la tecla de palanca! ¡Bien! ¡Ojo, ojo, que acaba de entrar una suscripción! 1, 2, 4, 5, 6 ¿Cuántas horas se tardarán en grabar las cosas? Qué guapo, qué pasadote, chaval Ningún sentido lo guapo que está, ¿eh? Ya, dispara a tope ¡Eh, callao! Ahora me toca a mí Quedaste un poco caliente por el final Qué mirada, bobo, qué mirada, bobo Mira, 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 este es mi burst ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Bueno, voy yo, voy yo Ya este momento fue brutal, ¿eh? No tiene ningún sentido Oye, una pregunta ¿Cómo funcionaba esta prueba? Claro, es que ríete tú Ríete tú de Loli, la verdad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Fue un poco fail. Los Minecraft games fueron un poco fail. Quiero jugar a un juego. Vaya basura de Ferryville. ¡Aparta de aquí, payaso! ¿Qué coño? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, Melenas. Filmación. ¡Qué fea! ¡Hazte la ración! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! No entiendes nada, me escucho todo. Pues escucha esto. Solo yo pongo trampas a los streamers. Vaya cuatro nominaciones tenemos este año. Y el slam a clip del año es... ¿Quién coño ha invitado a Will Smith? Bueno, bueno, bueno. Vamos al gran. El slam es para... Un momento. Porque parece que se anima a subir. ¿Quién coño ha invitado a subir? ¿Quién coño ha invitado a subir? ¡Bueno, no! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un poco Messi. Sí. Yo solo quería hacer un puto torneo, tío. La que he liado. Señor. Lo tenemos. Por fin nos encontramos. El MD Show. ¿Qué haces, Andrés? Te equivocas. Es tanto guapo, ¿eh? ¿El novio de Masi? El novio de Masi. ¿Mi novio? El Pingu. ¿Por qué sale Pingu? Yo ayer vi que había cosas que tienen que ver con... O sea, el Señor de los Anillos... ¿Y esa vaina es que tiene que ver con creadores de contenido? O sea, no entiendo qué sentido tiene. No, no. Y lo de Will Smith tampoco lo entiendo. Por Ringcraft. Ah, por Ringcraft. Bueno, pero esto no es por Ringcraft, ¿no? Esto es House of Dragons. Es que esto... Bueno, es que no entiendo... Está guapo, ¿eh? La verdad es que está bastante guapo. Pero es que esto no entiendo nada. O sea, no entiendo. Esto sí, esto sí está bien. Pero no es así el mundo. Quiero decir... El caso de Jeffrey Dahmer. ¡Silencio! ¿Qué dice en su defensa? Fue de chill. De chill, de chill, de chill, de chill, de chill, de chill, de chill. Eso es algo de TikTok que no entiendo. Ah, pero sí que es verdad que sí que se han hecho muchas veces menciones a esas cosas, ¿eh? Batallas, pero nunca imaginábamos que nos enfrentaríamos a algo así. Ahora o nunca. Está guapo, ¿eh? Es hora de demostrar lo grandes que somos. Porque hoy tenemos un mismo objetivo. Derrotar a Francia. ¡Debemos unir fuerzas! Tenemos que olvidarnos del oro. Tenemos que ser un equipo. ¡Desviéguense, cabrones! Está muy guapa esta escena. ¡Apunden el fuego! ¡Nada! ¡Apunden el fuego! ¡Apunden el fuego! ¡Apunden el fuego! ¿Por qué no participa el Robius? Porque no quiso ir. La versión instrumental esta le queda bastante guapa, ¿eh? ¡No me la puedo creer! No sabe jugar limpio Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora y siempre Cuenta conmigo Ahora o nunca Cuenta conmigo ¿Estos son todos? ¿Quieres más? Uri significa nosotros ¿Son los BTS de verdad? Sí Estuvo guapo en la guerra de píxeles, ¿eh? Y antes de finalizar, agradecer a todos los creadores ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Es Alec Molón? ¿Es Alec Molón? ¿Alec Hernández o Alec? ¿Cuál de los tres Alec es? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Que se han juntado para financiar este vídeo y hacer lo posible Así que ya sabéis Si queréis rewind el año que viene 50 millones de likes Es broma Vamos a por esos 5 millones de likes Compartirlo Dadle apoyo Y espero que os haya encantado ¿Me habéis dicho que había... Que había... ¿Ese era en poscrédito? A él Oye, a ver A ver Siendo sincero Creo que el gusto que me da Me deja mejor gusto que el del año pasado, ¿eh? Creo que me deja mejor gusto que el del año pasado Pero es que el del año pasado a mí no me gustó prácticamente nada O sea, creo que a mí el del año pasado no me gustó nada No me gustó nada No me gustó nada, creo yo, ¿eh? Eso sí Ahora doy mi... ¿Qué os ha parecido a vosotros? Os... Tengo... Yo tengo una opinión bastante clara Pero... ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Vamos ¿Sabéis lo que pienso de vuestras ideas? ¡Cállate! 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 No discutáis El amor es lo más importante Tiene que costar un pastizal y un trabajo hacer eso, que flipas O sea, el problema de la escena del Mariana Es que... No, no es... No es... Del meme es que no es así O sea, me da la sensación de... Lo veo y digo, o sea Creo que entiendo lo que quieres hacer Pero es que no Eso está muy bueno Eso está muy bueno Porque... Sale el Zil... Sale Zilberg El maquillaje es una pasada, ¿eh? En lo de Don Camarón No me he dado ni cuenta ¿Estos son patros? No, no son patros, ¿no? Son agradecimientos Hay gente que decía Atención a esto, ¿eh? Hay gente que decía Mira los patros Esto no son patros ¿No? Esto no son patros ¿No? Normalmente eso no son patros Si fuera patro, yo te digo yo que aparecería de otra forma ¿Qué os ha parecido? A mí me gustó, me ha gustado God está bien 8 de 10 Ibai y mi presi Lo de Don Camarón muy largo Eh... Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Yo ha habido muchos clips Que no he entendido O sea, no sé si es que no he entendido O que no tienen gracia Creo que la parte de los efectos está muy bien Y creo que está un poco más centrado Que otros años Pero sí que creo que Le falta un poquito Le falta guión O sea, le falta que ¿Sabes lo que haría yo? Evidentemente este es Este no es el rewind de Juste Este es el rewind de Alec Alec Molón O Alec Hernández Pero Le falta ritmo No ¿Sabéis qué haría yo? ¿Sabéis el típico capítulo de los Simpsons Rollo historias de Springfield Que son como Cuatro 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 historias Independientes una de la otra Y que a veces se cruzan Yo haría algo así, tío Que cuenten Distintas historias Porque es que no Muchas veces no me he enterado de nada O sea, son Son ¿Cómo decirlo? Son 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 Clips de Clips de Tik Tok Uno de Un collage Un Sí Y Y muchas veces me da la sensación de Aquí tenías que poner algo sobre esto Y no sabías qué hacer Y has dicho Pongo esto ¿Sabes? ¿Sabes? Tú harías Pulp Fiction O sea, entiendo lo que quieres decir Pero Pero creo que tiene más sentido, ¿no? No No creéis Que tiene más No creéis que tiene más sentido No, no Así ha sido siempre Y dije lo mismo el año pasado El año pasado Dije lo mismo El año pasado Dije lo mismo Dije Mi problema para mí Es que son Muchos clips Uno detrás de otro Y a mí eso No me gusta A mí Personal A mí personal Importante ¿Entendemos la parte de A mí personal? ¿Entendemos la parte de A mí personal? Porque hay muchas personas A las que tú les dices A mí personalmente Tal Y de repente saltan Vaya un hater No, no A mí personal Es mi opinión ¿No? ¿Está bien así? ¿Es difícil hilar todos los memes De un año? No, no estoy de acuerdo Yo sí que creo que se pueden hilar Los memes de un año Cien por cien Cien por cien Yo estoy cien por cien De que se pueden crear Tres, cuatro historias Que sean historias Que metas Gags En medio de las historias Como si fuera rollo Padre de familia Y puede quedar Un producto de puta madre Juste Tiene que salir de todo Ese es el problema Es muy difícil Meter todo eso Es que yo No estoy de acuerdo Con vosotros He de decir Que no estoy de acuerdo Con vosotros Te vas a mucha duración Gente Gente Que existen los Simpsons Que existen padres de familia Que hay capítulos De los Simpsons De 20 minutos Donde te meten Cuatro historias De cuatro minutos Y medio cada una Que no es verdad Lo que decís eso de Es muy difícil Que no es difícil Es diferente Es un tipo de trabajo Diferente Y además Creo que ya dijo Alec Molón Que no es Alec Hernández Ni Alec Que a él le gusta así O sea Creo que el propio Alec Molón Dijo que A él Le gustan Le gustan Clips 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 Cortos O sea Por eso digo que Posiblemente Este sea su visión Del Rewind Y posiblemente Esta sea Mi opinión Pero de nuevo De nuevo Entendamos esto Esta es mi opinión Esta es My opinion Esta es My opinion ¿Vale? No